Y bueno, nosotros estamos en el departamento 9 de Julio, a unos 80 kilómetros hacia el norte de Tostado, que es la ciudad cabecera del departamento, y vinimos a presentar un proyecto para tratar de mejorar el área urbana central de nuestro pueblo, que es la avenida, como en casi todos los pueblos. Nosotros tenemos muchas calles enripiadas, pocas calles asfaltadas y algunas de tierra. Así que estamos tratando que esta avenida, que el paseo normal, como se lo conoce como el paseo del perro de los domingos, se pueda llegar a mejorar para que la gente lo pueda disfrutar un poco más. ¿Cuántos habitantes tiene la localidad aproximadamente? A casi 8.000 habitantes. Es una localidad bastante grande, digamos, a comparación de otros pueblos que hay aquí, digamos, de 3.000 o 4.000 habitantes. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos a punto de ser nombrada ciudad, de evitar la ley por entrar al Senado, para que de ahí pueda pasar a diputado y posteriormente sea habilitada. Pero bueno, creo que es un camino largo que hay que seguir recorriendo. Mientras tanto, como los recursos de las comunas son un poco, digamos, inferiores, hay que hacer estas gestiones y hay que obviamente venir a estar los funcionarios nacionales para poder concretar este tipo de obra. Sí, seguramente estoy totalmente de acuerdo con vos. La coparticipación en la provincia de Santa Fe es muy injusta. Está focalizada la verdad verdadera para Santa Fe y Rosario. De ahí para abajo un poquito para la ciudad de Segunda y las comunas no estamos muertos. Y sin hablar de las comunas de menos de 1.500 habitantes que sean tan condenadas, realmente los sueldos, las coparticipaciones alcanzan casi para los sueldos y un poquito más y nada más. Y si no fuera por este tipo de planes nacionales que hay, no habría forma de poder avanzar y mejorar la calidad de la vida de la gente. Que después pretenden que la gente se radique en el lugar, pero no le dan las comodidades para que se siga quedando y eso hace que se vayan a las grandes ciudades, lamentablemente no a los mejores lugares, sino terminan habitando en los barros periféricos que, bueno, todos sabemos cómo viven y en las condiciones que viven. ¿En el caso del proyecto que ustedes presentan, tienen más o menos, saben cuál es el costo estimativo, digamos, de la obra? Y aproximadamente unos 5 millones de pesos. Calculá que serían exactamente 3 meses de coparticipación. Y eso obviamente redunda, digamos, en urbanizar más la localidad, en modernizarla y de allí, digamos, obviamente, generar otras condiciones, digamos, a los habitantes del pueblo. Sí, seguramente. Calculá que pasar de caminar una calle de barro a pasar una calle asfaltada te cambia la vida, ¿no?